Música Si tú me olvidas, para encontrar mi pecho va a gritar, si tú me olvidas, para encontrar mi pecho va a gritar, si tú me olvidas. Si tú me olvidas, blanca su sella, si tú me olvidas, blanca su sella, si no su sella es blanca bonita, tú eres morena. Si tú me olvidas, si no su sella es blanca bonita, tú eres morena. Música A la San María, te voy a gritar, si tú me olvidas, para encontrar mi pecho va a gritar, si tú me olvidas, para encontrar mi pecho va a gritar, si tú me olvidas. Me voy a gritar, si tú me olvidas, blanca su sella, si tú me olvidas, blanca su sella, si tú me olvidas. Me voy a gritar, si tú me olvidas, blanca su sella, si tú me olvidas, blanca su sella, si tú me olvidas. ¡Casa! Esta mi tierra linda de Ecuador tiene de todos Y sus mujeres son tan hermosas Que se parecen libias y rosas Y sus hombres son curados, sí señor, y muy celosos Y sus hombres son curados, sí señor, y muy celosos